La chica estaba cruzando y el colectivo intentó pasar en amarillo y parece que aceleró además y la impactó. Impactó de frente y bueno, cayó, se dice como que estaría desmayada con los ojos cerrados la chica. Quizás pueda llegar a tener conciencia, ¿no? Sí, tenía. Podía hablar, podía describir lo que sentía. Bueno, sus papás se hicieron presentes de inmediato y la ambulancia ya la llevó al hospital. Sí, en menos de cinco minutos llegaron los papás y la ambulancia tardó un poco más. Se decía que esta chica atropellada venía con una compañera y un compañero. Sí, venían, tres compañeros míos. Ellos alcanzaron a cruzar pero la chica no. Sí, creo que ellos saltaron y la chica no pudo. Y uno de los chicos decía, veíamos el colectivo, lo vimos pero estaba muy lejos. Sí, creo que pasó eso, que lo vieron muy lejos y el colectivo intentó acelerar para pasar y no pudo, no alcanzó. ¿El colectivo venía con muchos pasajeros? No, pero venía con cinco pasajeros que iban parados esperando para pasar el boleto y no... Y eso, todos se cayeron para acá y rompieron un vidrio. La frenada, ¿no? Tan abrupta, ¿no? Sí, fue muy abrupta. Bueno, de inmediato el chofer bajó para colaborar. Sí, todo, todo, todo. ¿Está la policía presente? Bueno, ¿se llamó la ambulancia? Sí, todo muy atento, aunque un poco lento. ¿Vimos a la directora del Colegio de la Salle presente también? Sí, todos los directivos muy rápido, la rectora, la directora, la directora, todo muy rápido. También se escuchaba, así a modo de trascendido, que los chicos son de hacer esa jugada de cruzar y cuando se viene un vehículo y después volver para atrás y jugar con eso, especular. Sí, a veces pasa. Yo creo que a todo le pasa, no por ser chico, pero... ¿De querer a ver quién es más veloz, el vehículo o uno de manera peatón? No, creo que a veces no se da cuenta cuando lo hace, porque pasa y mira y se vuelve, así que... Bueno, esperemos que no tenga un mal resultado este accidente, ¿no? Eso espero. A él le ha tocado actuar como testigo, ¿no? Sí.